Usuarios y usuarias de telefonía celular opinan acerca de las posibilidades que brinda la portabilidad numérica. Me parece que está bien porque uno tiene un montón de contactos y por ahí cambia de compañía y pierde todos los contactos o tiene que mandar mails. O sea, está bien y además yo creo que veo que faltan por ahí más compañías, hay muy pocas y uno quiere cambiar, no hay mucha diferencia entre las tres que hay. Tendría que haber otras opciones también. Por ahí a veces algunas compañías tienen una promoción que la compañía que vos tenés no la tiene y entonces está bueno porque uno puede elegir esa compañía, que por ahí le conviene. Hay gente que le conviene por los packs de mensajes, por ejemplo, y está bueno. Me parece que está muy bueno porque uno quiere seguir con el mismo número por costumbre, entonces si yo en un momento dado quiero cambiar de compañía, quiero seguir con el mismo número. Así me mantengo con la agenda también y esa agenda que tengo a veces es extensa y si cambio el número es mucho lío. Es como tendré que mandarle tu número a cada uno, no. Me parece muy incómodo, entonces está bueno eso. Me parece una buena opción para los usuarios ya que antes estábamos muy atados a nuestras compañías por más que brindaron un mal servicio. Ahora tenemos la posibilidad de poder cambiarnos a diferentes compañías según la oferta y la atención al usuario. A mí es cómodo tener mi número porque yo he cambiado mi número y lo único que cambiaba eran los dos últimos números. Igual se lo seguía diciendo mal a la gente por esos dos últimos números. Y aparte por el tema de que ahora muchos de los chicos están usando internet y capaz que a muchos les sirve internet libre por un peso. Tuve que cambiar de compañía y tuve casi cinco años en la misma compañía y como no lo aceptaron el mismo número tuve que cambiar. Sí, me da un problema porque miles de personas tenían el mismo número y he perdido contactos con X personas también. Y ahora, ¿qué te parece esta nueva posibilidad que tienes de ser dueña de tu número y de poder mudarte a la compañía en que quieras? Ah, es mucho mejor, es más libre, sí, es totalmente distinto.